Se llama Tú y Yo, vámonos Somos un grito en la carne pidiendo perdón Tú y yo Somos el fuego violento Somos el mar en un beso Es amor, viene en el amor Con media voz Te entregamos Es amor, lo caliente de amor Es unir de amor Es unir de ser Tú y yo Que somos el volcán Somos el principio hasta el final Uno más, el otro y mucho más Tú y yo la carne temporal Somos lo prohibido, lo legal Sin pedirnos tregua por soñar Tú y yo Con este amor tan intenso que no hará acabar Tú y yo Somos amantes y amigos Somos el mismo camino Es amor, lo caliente de amor Que yo corazón Que yo corazón Hasta enloquecer Tú y yo Somos el volcán Somos el volcán Somos el principio hasta el final Uno más, el otro y mucho más Tú y yo la carne temporal Somos lo prohibido, lo legal Sin pedirnos tregua por soñar Tú y yo 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 Gracias.